Desde la derecha viene la camioneta, venimos desde Aguascalientes y del volcán Tacora, que lo podemos ver ahí. Nosotros estuvimos relativamente cerca de la cumbre. Aquí hay un desvío de dos caminos y un cartel que dice Proyecto Pucamarca, Perú. Si yo entro por este camino, camino unos cuantos pasos y ya estoy en Perú. Todo esto hace ya territorio peruano, muy cerca. Al fondo se ven los volcanes, los payachatas, los gemelos, el volcán Tacora y el volcán Parinacota. Y acá está el canal de Ushuzuma. El canal de Ushuzuma que le lleva agua potable para Tacna, que es para el servicio al Perú. Sí, pero en la cantidad de agua no influyes. Después todo eso se decanta. Y hacia allá entra para Perú. Perú, Chile. Derecha a Chile, camino izquierda a Perú. Listo.